Comandante, ¿nos podrías explicar más o menos en qué consiste la central y todo esto? ¿A dónde mucha gente llama haciendo vidanza? Sí, bueno, tú te puedes dar cuenta que nosotros aquí tenemos dos teléfonos y tenemos los identificadores. Este teléfono acá es el teléfono de emergencia. Y este es el teléfono donde se atiende a las personas o a los mismos oficiales que a veces llaman. Y este es el teléfono que tiene los dos números que mencionaba anteriormente. Y lo que compone el resto son las bases de comunicaciones, donde tenemos las cuatro bases que están enlazadas en distintas frecuencias. Y acá tenemos el sistema computacional, donde tenemos toda la información y tenemos el mapa. Y las ubicaciones de los grifos en general. Bombero. Bueno, ahí tenemos una llamada. Ahí podemos comprobar en el momento que se producen estas famosas vidanzas. ¿Aquí tienen ustedes toda la información de la comuna? Sí, bueno, aquí está, digamos, la comuna de Rengo está dividida en sectores. Y ahí están las calles, los nombres de las poblaciones. Y todos esos puntitos rojos que se ven ahí son la ubicación de los grifos. Entonces, cuando se produce una emergencia, sobre todo estructural, la operadora hace el despacho al área que corresponde. Y le da la ubicación exacta del lugar y la ubicación de los grifos. ¿Cuántos operadores cuenta el Cuerpo Bombero de Rengo, comandante? En estos momentos tenemos cuatro operadores. Cuatro operadores en el Cuerpo Bombero que son los que se van rotando en los turnos que tenemos establecidos acá en esta dirección. ¿Llamamos a la comunidad? Bueno, a ocupar primero que nada el teléfono de emergencia como es debido para la inerciencia y evitar sobre todo que los niños hagan mal uso de este teléfono. Muchas gracias, comandante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!